Capítulo 5. El cuerpo en flujo. Seguramente el hombre no posee nada excepto un breve préstamo de su propio cuerpo, escribió J. B. Cable. Pero el cuerpo del hombre es capaz de placeres muy curiosos. Cuando estamos tristes, deprimidos o aburridos, tenemos muy fácil remedio a mano, usar el cuerpo para todo lo que vale. En nuestra época, la mayoría de las personas son conscientes de la importancia de la salud y de la forma física, pero las potencialidades casi ilimitadas para el disfrute que el cuerpo ofrece frecuentemente permanecen inexploradas. Pocos aprenden a moverse con la gracia de un acróbata, a ver con el ojo de un artista, a sentir el regocijo de un atleta al batir su propia marca, a degustar con la sutileza de un gastrónomo o a amar con habilidad que convierte al sexo en arte. Puesto que estas oportunidades están fácilmente al alcance, el paso más fácil para mejorar la calidad de vida consiste simplemente en aprender a controlar el cuerpo y sus sentidos. A veces los científicos se divierten tratando de deducir cuánto podría valer un cuerpo humano. Los químicos suman cuidadosamente el precio de mercado de la piel, la carne, los huesos, el pelo y los diversos minerales y elementos que lo componen y obtienen como resultado la suma de unos miserables dólares. Otros científicos toman en cuenta el complicado procesamiento de información y la capacidad de aprendizaje del sistema cuerpo-mente y llegan a una conclusión muy distinta. Calculan que para construir una máquina tan sensible sería necesaria una suma enorme de dinero del orden de centenares de millones de dólares. Ninguno de estos métodos de devalor el cuerpo tiene mucho sentido. Su mérito no deriva de los ingredientes químicos o del cableado nervioso que hace posible el procesamiento de la información. Lo que le proporciona su valor incalculable es el hecho de que sin él no viviríamos ninguna experiencia ni por lo tanto ningún registro de la vida tal y como la conocemos. Intentar adjudicarle un valor de mercado al cuerpo y a sus procesos es igual que intentar poner una etiqueta con un precio a la vida. ¿Con qué escala establecemos su valía? Todo lo que el cuerpo puede hacer es potencialmente agradable aunque hay mucha gente que ignora esta capacidad y usa su físico tan poco como le es posible dejando inexplorada su capacidad para proveer flujo. Los sentidos nos dan una información caótica cuando no los educamos. Un cuerpo no entrenado se mueve de forma desgarbada y torpe. Un ojo insensible no está interesado en lo que ve o lo ve todo feo. La oreja que no tiene educación musical oye ruidos que la molestan y un paladar vasto solo paladea gustos insípidos. Si dejamos que las funciones del cuerpo se atrofien la calidad de vida llega a convertirse en meramente la adecuada y para algunos incluso disminuye. Pero si uno toma conciencia de lo que el cuerpo puede hacer y aprende a imponer orden sobre sus sensaciones físicas la entropía cede el paso a una armonía agradable en la conciencia. El cuerpo humano es capaz de centenares de funciones diferentes ver, oír, tocar, correr, nadar, tirar, coger, escalar montañas y descender a cuevas por nombrar únicamente unas pocas. Y a cada una de estas actividades corresponden experiencias de flujo. En todas las culturas las actividades agradables se han inventado para favorecer las potencialidades del cuerpo. Cuando una función física normal como correr se desempeña según un diseño social, un escenario con metas y con reglas que ofrece desafíos y requiere de habilidades se convierte en una actividad de flujo. Correr solo, contra reloj, correr en competición o como los indios Tarahumara en México que recorren centenares de millas en las montañas durante ciertos festivales, agregando una dimensión ritual a la actividad convierte el simple acto de mover el cuerpo a través del espacio en una fuente de la retroalimentación compleja que provee la experiencia óptima y agrega fortaleza a la personalidad. Cada órgano sensitivo, cada función motora puede involucrarse en la producción de flujo. Antes de explorar con más profundidad cómo la actividad física contribuye a optimizar la experiencia se debe acentuar que el cuerpo no produce flujo meramente por sus movimientos la mente está involucrada siempre para conseguir disfrute nadando, por ejemplo uno necesita cultivar el conjunto apropiado de habilidades que requieren además la concentración de la atención sin los pensamientos pertinentes, las motivaciones y los sentimientos sería imposible lograr la disciplina necesaria para aprender a nadar lo bastante bien como para disfrutarlo. Además, como el disfrute tiene lugar en la mente del nadador la experiencia de flujo no puede ser un proceso puramente físico músculo y cerebro deben involucrarse de forma equilibrada. En las páginas que siguen revisaremos algunas maneras en que puede mejorarse la calidad de la experiencia mediante el uso refinado de los procesos corporales estos incluyen tanto los deportes como las actividades físicas y el baile el cultivo de la sexualidad y las diversas disciplinas orientales para el control de la mente mediante el entrenamiento del cuerpo también se caracterizan por el uso discriminado de los sentidos de la vida el oído y el gusto cada una de estas modalidades ofrece una cantidad casi ilimitada de disfrute pero solamente a aquellas personas que trabajen para desarrollar las habilidades que requieren en aquellos que no las desarrollan el cuerpo seguirá siendo un trozo de carne más bien barata más alto, más rápido, más fuerte el lema latino de los Juegos Olímpicos modernos altius, sitius, fortius es un buen aunque incompleto resumen de cómo el cuerpo puede experimentar flujo integra un razonamiento que es válido en todos los deportes que es hacer algo mejor de como siempre se ha hecho antes la forma más pura de atletismo y de los deportes en general consiste en romper las limitaciones de lo que el cuerpo puede realizar por más insignificante que pueda parecerlo para hacerle al profano una meta atlética llega a ser un asunto serio cuando se desempeña intentando demostrar la perfección de una habilidad tirar las cosas por ejemplo es una habilidad bastante trivial incluso los bebés pequeños son bastante buenos haciéndolo como testimonio en los juguetes que rodean cualquier cuna infantil pero a qué distancia una persona puede tirar un objeto de un cierto peso pero a qué distancia una persona puede tirar un objeto de un cierto peso llega a ser un tema legendario los griegos inventaron el disco y los grandes lanzadores de disco de la antigüedad fueron inmortalizados por los mejores escultores los suizos se reunían en fiestas en las praderas de las montañas para ver quién podía arrojar más lejos el tronco de un árbol los escoceses hacían lo mismo con roca gigantesca en el béisbol de hoy en día se puede llegar a ser rico y famoso tirando pelotas con velocidad y precisión y los jugadores de baloncesto también porque ellos las pasan a través de unos aros algunos atletas tiran jabalinas otros bolas y martillos algunos tiran bumeranes bumeranes algunos tiran bumeranes algunos tiran bumeranes o lanzan sedales de pesca todas estas variaciones sobre la capacidad básica para tirar ofrecen oportunidades casi ilimitadas para el disfrute altius más alto es la primera palabra del lema olímpico y elevarse del suelo es otro desafío universalmente reconocido romper las leyes de la gravedad es uno de los sueños más viejos de la humanidad el mito de ícaro quien había construido unas alas con las que podría alcanzar el sol ha sido recordado largo tiempo porque es una parábola del fin noble y descaminado al mismo tiempo de la civilización en sí misma saltar más alto ascender al más majestuoso de los picos volar por encima de la tierra son algunas de las actividades más agradables que podemos hacer aunque algunos hombres de ciencia hayan inventado recientemente una enfermedad psíquica espacial especial el llamado complejo de ícaro para explicar este deseo de liberarse de tirón de la gravedad como todas las explicaciones que tratan de reducir el disfrute al ardil defensivo contra las inquietudes reprimidas esto no le quita valor por supuesto en algún sentido toda la acción con un fin determinado puede considerarse como una defensa contra amenazas del caos contra las amenazas del caos pero en este aspecto es más útil considerar que los actos que provocan el disfrute son señales de salud y no de enfermedad las experiencias de flujo basadas en el uso de las habilidades físicas no ocurren únicamente dentro del marco de las habilidades y de las hazañas atléticas los atletas olímpicos no tienen en exclusiva el regalo de encontrar disfrute mejorando su rendimiento más allá de los límites actuales cada persona por incapaz que sea puede subir un poco más alto ir un poco más rápido y crecer para ser un poco más fuerte el regocijo de sobrepasar los límites del cuerpo está abierto a todos incluso el acto físico más simple llega a ser agradable cuando es transformado para producir flujo los pasos esenciales en este proceso son a establecer una meta general y tantas submetas realistas como sea posible b encontrar maneras de medir el progreso desde el punto de vista de las metas elegidas c concentrarse en lo que uno hace y realizar distinciones cada vez más precisas de los desafíos involucrados en la actividad d desarrollar las actividades las habilidades necesarias para interactuar con las oportunidades disponibles y elevar el nivel si la actividad nos aburre un buen ejemplo de este método es el acto de caminar que es el uso más simple del cuerpo que uno puede imaginarse y aún así puede llegar a ser una actividad compleja de flujo casi una forma de arte podríamos poner un gran número de metas para una caminata por ejemplo la elección del itinerario a donde desea uno ir y por qué ruta dentro de la ruta total uno podría seleccionar los lugares donde parar o lugares destacados para ver otra meta puede ser desarrollar un estilo personal una manera de mover el cuerpo fácil y eficientemente una economía de movimientos que aumente al máximo el bienestar físico es otra meta obvia para medir el progreso la retroalimentación puede incluir cuán rápido y cuán fácilmente se cubrió la distancia que se pretendía recorrer cuántos paisajes interesantes hasta ha visto uno y cuántas nuevas ideas o sentimientos se tuvieron a lo largo de la caminata los desafíos de la actividad son los que nos fuerzan a concentrarnos los desafíos de una caminata variarán mucho según el entorno para quien vive en grandes ciudades las aceras planas y las esquinas en ángulo recto hacen que el acto físico de caminar sea fácil caminar por un camino de montaña es otra cosa distinta para un excursionista diestro cada paso representa un desafío diferente que debe resolver con una elección del punto de apoyo que sea más eficaz y que le proporcione el mejor lugar donde hacer palanca tomando en cuenta simultáneamente el ímpetu y el centro de gravedad del cuerpo y las diversas superficies la suciedad las piedras las raíces la hierba las ramas sobre las que el pie puede aterrizar sobre un camino difícil un excursionista experimentado camina con economía de movimientos con ligereza y ajustando constantemente sus pasos al terreno en un proceso muy complejo de seleccionar la mejor solución según una serie cambiante de ecuaciones complejas que implican masa, velocidad y rozamiento por supuesto estos cálculos son habitualmente automáticos y dan la impresión de ser enteramente intuitivos casi instintivos pero si el caminante no procesa la información correcta sobre el terreno y fracasa en hacer los ajustes apropiados en su marcha tropezará o se cansará pronto aunque este tipo de caminata podría ser enteramente inconsciente de hecho es una actividad muy intensa que requiere concentrar la atención en la ciudad el terreno en sí mismo no es el desafío pero hay otras oportunidades para acrecentar las habilidades la estimulación social de las multitudes las referencias históricas y arquitectónicas del ambiente urbano pueden agregar una variedad enorme a una caminata hay escaparates para ver gente para observar modelos de interacción humana sobre los que reflexionar algunos caminantes se especializan en elegir las rutas más cortas otros las más interesantes algunos están orgullosos de sí mismos al caminar por la ruta por la misma ruta con precisión cronométrica a otros les gusta mezclar y combinar su itinerario en invierno algunos se apuntan a caminar mientras sea posible sobre las zonas oleadas de la acera y caminar en la sombra tanto como sea posible en verano alguien cronometra sus travesías exactamente para cuando el semáforo cambia a verde y por supuesto estas oportunidades para el disfrute deben cultivarse no le suceden automáticamente a quienes no controlan su itinerario a menos que uno se ponga metas y desarrolle sus habilidades caminar es simplemente una necesidad sin más caminar es la actividad física más trivial imaginable aunque puede ser algo profundamente agradable si una persona se pone metas y toma el control del proceso por otra parte los centenares de formas elaboradas de deportes y la cultura del cuerpo actualmente disponible que van desde el tenis al yoga desde ir en bicicleta a las artes marciales pueden no ser agradables para todos si se realizan porque están de moda o simplemente porque son buenos para la salud mucha gente se siente atrapada en una noria de actividad física sobre la que acaban teniendo muy poco control sintiéndose comprometidos a hacer ejercicio pero sin obtener ninguna diversión ninguna diversión alguna haciéndolo hay se equivocaron han cometido la equivocación de confundir la forma con la sustancia y de creer que las acciones concretas y los acontecimientos son la única realidad que determina lo que siente para tales individuos formar parte de un fantástico club gimnástico debería ser casi una garantía de que disfrutarán sin embargo el disfrute como hemos visto no depende de lo que usted hace sino de cómo lo hace en uno de nuestros estudios realizamos las siguientes preguntas la gente es más feliz cuando usa más recursos materiales en sus actividades de ocio o se sienten más felices cuando invierten más en sí mismos intentamos contestar a estas preguntas con el método del muestreo de la experiencia el procedimiento que desarrolló la universidad de chicago para estudiar la calidad de la experiencia como describí anteriormente este método consiste en dar a los sujetos un busca personas y una libreta con las hojas de respuesta el transmisor de radio se programa para enviar señales unas ocho veces por día en intervalos al azar durante una semana cada vez que el busca personas da una señal los sujetos llenan una página de la libreta indicando dónde están qué están haciendo y con quién y clasifican su estado mental sobre una escala dimensional de siete niveles que van desde muy feliz a muy triste lo que encontramos fue que cuando la gente realizaba actividades de ocio que resultaban caras desde el punto de vista de los recursos requeridos para ello actividades que exigían un equipo caro electricidad u otras formas de energía medidas en julios en joules no dice julios pero en realidad es joules tales como la potencia de una embarcación conducir o ver la televisión eran significativamente menos felices que cuando realizaban actividades de ocio barato eran más felices cuando simplemente hablaban con otros cuando se dedicaban a cultivar la tierra a tejer o andar ocupados por una ficción todos todas estas actividades requieren pocos recursos materiales pero exigen una inversión relativamente alta de energía psíquica sin embargo el ocio que usa muchos recursos externos frecuentemente requiere menos atención y como consecuencia generalmente ofrece menos gratificaciones memorables la alegoría del movimiento los deportes y la gimnasia no son los únicos medios de experiencia física que utilizan el cuerpo como disfrute como fuente de disfrute puesto que de hecho una amplia gama de actividades utiliza los movimientos rítmicos y armoniosos para generar generar flujo entre estas el baile es probablemente la más vieja y la más importante tanto por su atractivo universal como a causa de su potencial complejidad desde la más aislada tribu de Nueva Guinea a la compañía de ballet de Bolshoi la respuesta del cuerpo a la música se practica como una manera de mejorar la calidad de la experiencia la mayor la gente mayor puede pensar que bailar en clubes es un ritual raro e insensato pero muchos adolescentes encuentran que es una fuerte importante disfrute así es como alguno de los bailarines describe la sensación de moverse sobre la pista una vez que lo consigo entonces simplemente floto me divierto simplemente siento como me muevo consigo consigo un cierto tipo de excitación física me pongo muy sudoroso como si tuviese fiebre o una especie de éxtasis cuando todo va realmente bien te mueves e intentas expresarte en términos de esos movimientos y esto es lo que hay es una forma de idioma corporal de medio comunicativo en cierta forma cuando va bien realmente me expreso según la música y según la gente que está ahí fuera la alegría del bailarín frecuentemente es tan intensa que abandona muchas otras opciones para lograr su objetivo he aquí una declaración típica de una de las bailarinas entrevistadas por el grupo del profesor Maximini en Milán Italia desde el principio quise llegar a ser una bailarina profesional ha sido duro poco dinero una actividad de una gran cantidad de viajes y mi madre siempre quejándose sobre mi trabajo pero el amor al baile me ha mantenido siempre es ahora parte de mi vida una parte de mí sin la cual no podría vivir en este grupo de 60 bailarinas profesionales únicamente tres estaban casadas y solamente una tuvo un niño el embarazo era una interferencia demasiado grande en su carrera pero como el atletismo uno ciertamente no necesita llegar a ser un profesional para disfrutar controlando las potencialidades expresivas del cuerpo las bailarinas aficionadas pueden obtener mucha diversión sin sacrificar todas las demás metas en aras de sentirse moviéndose de forma armoniosa y hay otras formas de expresión que utilizan el cuerpo como instrumento imitar y actuar por ejemplo la popularidad de las imitaciones como juego de salón se debe al hecho de que permite a las personas que abandonen por un tiempo su identidad normal y actúen en papeles diferentes incluso la persona la personificación más torpe y tonta puede ofrecer un alivio agradable a las limitaciones de los modelos cotidianos de comportamiento un vistazo a otros modos de ser alternativos el sexo como flujo cuando la gente piensa en disfrute comúnmente una de las cosas en las que primero pensamos es el sexo y no es sorprendente porque la sexualidad es ciertamente una de las experiencias más universalmente recompensantes quizás únicamente sobrepasada por el poder para motivar por la necesidad de sobrevivir de beber y de comer el impulso de practicarlo es tan poderoso que puede desviar la energía psíquica lejos de otras metas necesarias por lo tanto cada cultura tiene que emplear grandes esfuerzos en reencauzarlo y refrenarlo muchas instituciones sociales complejas existen únicamente a fin de regular este impulso el dicho de que el amor hace que el mundo gire es una referencia con medida a que la mayoría de nuestros actos están causados directa o indirectamente por las necesidades sexuales nos lavamos vestimos y peinamos para ser atractivos muchos de nosotros vamos a trabajar para poder mantener a nuestra pareja y un hogar pugnamos por estatus y poder en parte para sentirnos admirados y amados pero es siempre agradable el sexo por ahora el lector puede ser capaz de adivinar que la respuesta depende de lo que sucede en la conciencia de quienes se involucran en él el mismo acto sexual puede vivirse como algo doloroso repugnante espantoso indiferente ameno placentero agradable o estático dependiendo de cómo se vincula a las metas de cada persona una violación puede no ser discernible físicamente de un encuentro amoroso pero sus efectos psicológicos son dos mundos aparte puede decirse con seguridad que la estimulación sexual es por sí misma generalmente placentera estamos programados genéticamente para obtener placer de la sexualidad es el modo inteligente con que la evolución garantiza que los individuos se comprometerán en actividades que probablemente les conducirán a la procreación asegurando así la supervivencia de las especies para obtener placer en el sexo uno necesita únicamente tener salud y estar dispuesto a ello no se requieren habilidades especiales y tras las primeras experiencias aparecen pocos nuevos desafíos físicos pero como todos los placeres a menos que se transforme en una actividad agradable el sexo fácilmente puede llegar a ser aburrido se convierte en una experiencia auténticamente positiva en un ritual sin sentido o en una dependencia adictiva afortunadamente hay muchas maneras de ser agradable el sexo el erotismo es una forma de cultivar la sexualidad que se dirige al desarrollo de las habilidades físicas en cierto sentido el erotismo es al sexo como el deporte a la actividad física el kamasutra y the joy of sex son dos ejemplos de manuales que intentan fomentar el erotismo ofreciendo sugerencias y metas para ayudar a ser más variada la actividad sexual más interesante y desafiante la mayoría de las culturas tiene elaborados sistemas de entrenamiento y ejercicio erótico frecuentemente utilizando significados religiosos los antiguos ritos de fertilidad los misterios dionisíacos de Grecia y la conexión recurrente entre la prostitución y el sacerdocio de la mujer son simplemente unas pocas formas de ese fenómeno es como si en los primeros tiempos de la religión las culturas se hubieran dado cuenta de la atracción obvia de la sexualidad y la usaron como base sobre la que construir ideas más complejas y modelos de comportamiento pero el verdadero cultivo de la sexualidad empieza únicamente cuando las dimensiones psicológicas se agregan a las puramente físicas según los historiadores el arte del amor fue un desarrollo reciente en occidente con raras excepciones había muy poco romance en las prácticas sexuales de los griegos y de los romanos el cortejo el compartir sentimientos entre amantes las promesas y los rituales de noviazgo que ahora parecen ser tan indispensables en las relaciones íntimas fueron inventados en la edad media por los trovadores que recorrían los castillos del sur de Francia y entonces el dolce estilo nuevo fue adaptado por las clases opulentas del resto adoptado por las clases opulentas del resto de Europa el romance los rituales del cortejo realizados por primera vez en la región romance del sur de Francia ofrecía una gama enteramente nueva de desafíos a los amantes para aquellos que quieran aprender las habilidades necesarias el cortejo llega a ser además de placentero también agradable un refinamiento similar de la sexualidad tuvo lugar en otras civilizaciones y aproximadamente en el mismo pasado no demasiado distante los japoneses crearon a unas profesionales del amor sumamente expertas esperando de sus geishas que fuesen músicas bailarinas actrices así como también amantes de la poesía y del arte las cortesanas chinas e indias y las odaliscas turcas eran igualmente hábiles lamentablemente este profesionalismo a la vez que elevaba la complejidad potencial del sexo a grandes alturas hacía poco para mejorar directamente la calidad de la experiencia de la mayoría de la gente históricamente el romance parece estar restringido a la juventud y a aquellos que tienen el tiempo y el dinero suficiente para realizarlo la gran mayoría de personas en cualquier cultura parece que ha tenido una vida de sexo muy monótono la gente decente en todo el mundo no gasta demasiada energía en la tarea de la reproducción sexual o en las prácticas sobre las que se haya construida el romance se parece a este aspecto también a los deportes en vez de hacerlo personalmente la mayoría de la gente se contenta con oír hablar de ello o ver cómo lo realizan unos expertos una tercera dimensión de la sexualidad comienza a surgir cuando además del placer físico y del disfrute de una relación romántica el amante siente genuino cariño por su pareja hay entonces nuevos desafíos que descubrir para disfrutar de la pareja como de una persona única comprenderla y ayudarla a conseguir sus metas con la emergencia de esta tercera dimensión la sexualidad se convierte en un proceso muy complejo capaz de ofrecer experiencias de flujo durante toda la vida al principio es muy fácil obtener placer del sexo e incluso disfrutarlo cualquier tonto puede enamorarse de joven la primera cita el primer beso el primer acto sexual todos presentan nuevos desafíos que mantienen al joven en flujo durante semanas hasta que se acaba pero para muchas personas este periodo ya va pero para muchas personas este estado estático ocurre solamente una vez después del primer amor todas las relaciones posteriores no son tan excitantes es especialmente difícil seguir disfrutando del sexo con la misma persona durante un cierto periodo de años probablemente sea cierto que los humanos como la mayoría de las especies mamíferas no sean monóganas monóganas monógamas por naturaleza y no sé me puse nerviosa repito porque te ríes puedes calmarte te puedes tranquilizar es especialmente difícil seguir probablemente sea cierto que los humanos como la mayoría de las especies mamíferas no sean monógamas por naturaleza es imposible que la pareja no se aburra con el tiempo a menos que se esfuercen en descubrir nuevos desafíos de mutua compañía y en aprender las habilidades apropiadas para enriquecer su relación inicialmente los desafíos únicamente físicos son suficientes para mantener la experiencia de flujo pero a menos que el cariño y el romance genuino también se desarrollen la relación se marchitará ¿cómo mantener vivo el amor? la respuesta es igual en esta que en cualquier otra actividad para ser agradable para ser agradable una relación debe llegar a ser más compleja para llegar a ser más compleja la pareja debe descubrir nuevas potencialidades en sí mismo y el uno en el otro para descubrir esto deben prestar atención el uno al otro para que puedan aprender qué pensamientos y sentimientos qué sueños están en la mente de su pareja esto es en sí un proceso que nunca termina una tarea para toda la vida después de que uno empiece a saber realmente cómo es la otra persona entonces pueden llegar a ser posibles muchas aventuras conjuntas viajar juntos leer los mismos libros criar a los niños hacer planes y llevarlos a cabo se convierten en actividades más agradables y más significativas los detalles específicos son insignificantes cada persona debe averiguar cuáles vienen al caso según su propia situación lo importante es el principio general que la sexualidad como cualquier otro aspecto de la vida puede convertirse en disfrute si estamos dispuestos a controlarla y cultivarla para lograr una complejidad mayor el control definitivo el yoga y las artes marciales cuando queremos aprender a controlar el cuerpo y sus experiencias somos como niños si nos comparamos con las grandes civilizaciones orientales en muchos aspectos lo que el occidente ha conseguido en cuanto a dirigir la energía material es equiparable a lo que en la india y en el lejano oriente han logrado en términos del control directo de la conciencia pero ninguno de estos enfoques es por sí mismo un programa ideal para conducir la propia vida como lo muestra el hecho de que la fascinación india por las técnicas avanzadas por el autodominio se ha realizado a costo de no aprender a enfrentarse con los desafíos materiales en el ambiente físico y ha conspirado para implantar la impotencia y diseminar la apatía sobre una gran proporción de la población derrotada por la escasez de recursos y por el exceso de población en cambio el dominio occidental sobre la energía material corre el riesgo de convertir todo lo que toca en un recurso apto para ser consumido tan rápidamente como sea posible y agotar así los recursos ambientales la sociedad perfecta debería ser capaz de encontrar un equilibrio saludable entre el mundo espiritual y el material pero lejos de buscar la perfección podemos mirar hacia las religiones orientales para hallar una guía de cómo lograr controlar la conciencia de los grandes métodos orientales para diestrar el cuerpo de los grandes métodos orientales para diestrar el cuerpo uno de los más antiguos y más difundidos es el conjunto de prácticas conocidas como jata yoga vale la pena revisar algunas de sus afirmaciones porque se corresponden en varias áreas con lo que debemos saber con lo que sabemos sobre la psicología del flujo y por consiguiente nos ofrece un modelo útil para quien desee manejar mejor su energía psíquica nada parecido al jata yoga se ha creado en occidente las reglas monásticas más antiguas instituidas por san benito y santo domingo y especialmente los ejercicios espirituales de san ignacio de loyola probablemente son lo más parecido a ofrecer una manera de controlar la atención mediante reglas mentales y físicas pero incluso estas reglas están muy lejos de la rigurosa disciplina del yoga en sánscrito yoga significa uncir lo cual se refiere al objetivo del método de unir al individuo con dios primero uniendo las diversas partes del cuerpo entre sí después haciendo que el cuerpo trabaje conjuntamente con la conciencia como parte de un sistema ordenado para lograr este fin el texto básico del yoga recogido por Patanjali creo que se dice así hace 1500 años prescribe ocho etapas de incremento de las habilidades las primeras dos etapas de preparación ética se destinan a cambiar las actitudes de la persona podríamos decir que tratan de enderezar la conciencia intentan reducir la entropía psíquica tanto como sea posible antes de que empiecen los intentos de efectuar el control mental en la práctica el primer paso llama requiere que uno consiga la limitación de los actos y de los pensamientos que pueden dañar a otros la falsedad el robo la lujuria y la avaricia el segundo paso ni llama implica obediencia o sea seguir las normas y el orden en la limpieza el estudio y la obediencia a Dios todo lo que ayuda a canalizar la atención en modelos predecibles y que por lo tanto haga que la atención sea más fácil de controlar las próximas dos etapas atañen a la preparación física o el desarrollo de hábitos que permitirán al practicante o jogging vencer las demandas de los sentidos y permitir concentrarse sin sentirse cansado o distraído la tercera etapa consiste en practicar las diversas asanas maneras de sentarse o de mantener posturas durante largos periodos sin sucumbir a la tensión o a la fatiga esta es la etapa del yoga que todos conocemos en occidente ejemplificada en una persona que parece llevar pañales y que mantiene y que se mantiene en equilibrio sobre su cabeza con sus piernas detrás del cuello la cuarta etapa es pranayama o el control de la respiración que se dirige a relajar el cuerpo y estabilizar el ritmo de la respiración la quinta etapa el punto de inflexión entre los ejercicios preparatorios y la práctica auténtica del yoga se llama pratyahara o el retraimiento implica aprender a retirar la atención de los objetos externos controlando la entrada de los sentidos llegando así a ser capaz de ver oír y sentir únicamente lo que uno desea admitir en la conciencia hola hijo ¿qué pasó? ¿y eso que dejaste tu hermano allá abajo? ¿subiste? ya en esta etapa vemos cuán cerca está la meta del yoga de las actividades de flujo descritas en esta obra es decir lograr el control sobre lo que sucede en la mente aunque las tres etapas que aún quedan por explicar no pertenecen propiamente al capítulo actual pues tratan del control de la conciencia mediante técnicas más puramente mentales que físicas las comentaremos aquí en áreas de la continuidad y también porque después de todo estas prácticas mentales están sólidamente basadas en las fases físicas anteriores dar ana o sostener es la capacidad para concentrarse durante periodos largos sobre un estímulo único de modo que es la imagen especular de la etapa anterior pratyahara primero uno aprende a mantener las cosas fuera de la mente y luego uno aprende a mantenerlas dentro la meditación interna o dhyana o dhyana es el paso siguiente aquí uno aprende a olvidarse de la personalidad en una concentración continua que ya no necesita de los estímulos externos de la fase anterior finalmente el yogin puede lograr el samadhi la última etapa del recogimiento de la personalidad cuando el meditador y el objeto de la meditación llegan a ser uno solo quienes lo han logrado describen al samadhi como la experiencia más alegre de sus vidas las similitudes entre el yoga y el flujo son muchas de hecho tiene sentido pensar que el yoga es una actividad de flujo completamente planificada ambas intentan lograr una involucración gozosa en la que uno se olvida de sí mismo mediante la concentración la cual a su vez es posible por una disciplina del cuerpo algunos críticos sin embargo prefieren acentuar las diferencias entre flujo y yoga su divergencia principal es que mientras que el flujo intenta fortalecer la personalidad la meta del yoga y de muchas otras técnicas orientales es abolirla el samadhi la última etapa del yoga es únicamente el umbral para entrar en el nirvana donde la personalidad individual se combina con la fuerza universal como un río que mezcla sus aguas en el océano por lo tanto puede argumentarse que el yoga y el flujo buscan resultados diametralmente opuestos pero esta oposición puede ser más superficial que verdadera después de todo siete de las ocho etapas del yoga procuran llevar cada vez más arriba los niveles de habilidad en el control de la conciencia el samadhi y la liberación que se supone que sucede entonces al fin de esta preparación puede no ser importante puede considerarse que en cierto sentido es la justificación de la actividad que tiene lugar en las siete etapas previas como el pico de la montaña es más importante únicamente porque justifica el ascenso que es la verdadera meta de la empresa otro argumento que favorece la similitud de los procesos es que hasta la etapa final de la liberación el yoga debe mantener el control sobre la conciencia esto no podría rendir su personalidad a menos que incluso en el mismo momento de la rendición tuviera el control completo de ella abandonar la personalidad con sus instintos hábitos y deseos es un acto tan innatural que sólo alguien con control supremo podría conseguir por lo tanto no es poco razonable pensar que el yoga es uno de los métodos más antiguos y sistemáticos para producir la experiencia de flujo los detalles de cómo se produce esta experiencia son exclusivos del yoga como son exclusivos de cada otra actividad de flujo desde la pesca a correr con automóvil de fórmula 1 como resultado de las fuerzas culturales que ocurrieron sólo una vez en la historia la manera de hacer del yoga tiene el sello del tiempo y del lugar en que se creó si el yoga es una manera de conseguir experiencias óptimas mejor que otro sistema no puede determinarse sólo a través de sus méritos debemos considerar los costes de la oportunidad de la práctica y compararlo con las opciones alternativas es el control que el yoga permite lo que da valor al empleo de energía psíquica que requiere el aprendizaje de su disciplina como resultado de las fuerzas culturales que ocurrieron sólo una vez en la historia la manera de hacer del yoga tiene el sello del tiempo y del lugar en que se creó si el yoga es una manera de conseguir experiencias óptimas mejor que otros sistemas no puede determinarse sólo a través de sus méritos debemos considerar los costes de la oportunidad en la práctica y compararlo con las opciones alternativas es el control que el yoga permite lo que da valor al empleo de energía psíquica que requiere el aprendizaje de su disciplina no sé si lo leí otra vez pero bueno ahí está otro conjunto de disciplinas orientales que se han popularizado recientemente en occidente son las denominadas artes marciales tienen muchas variantes y cada año parece estar de moda una distinta incluyen el judo el yujitsu el kung fu el karate el tecondo el aikido el tai chi chuan el sambo ruso todas ellas son formas de combate sin armas bueno menos el sambo ruso todas ellas son formas de combate sin armas que se originaron en china y el kendo es grima y el kyudo el tiro con arco y el ninjitsu que están más estrechamente relacionadas con japón estas artes marciales fueron influidas por el taoísmo y por el budismo zen y también ponen el énfasis en las habilidades para controlar la conciencia en vez de enfocarse exclusivamente en el comportamiento físico como hacen las artes marciales occidentales la variedad oriental se dirige a la mejora del estado mental y espiritual del practicante por ejemplo ya aquí es un comentario mío el juramento del o sea en el tecondo dicen este como un mantra ahí para como un código de conducta que ellos tienen que tener entonces siempre al inicio al final de la clase dicen cortesía integridad perseverancia autocontrol espíritu indomable que es lo que ellos hablan el autor habla aquí de que ellos tienen se enfocan exclusivamente en un comportamiento que se dirige a la mejora del estado mental y espiritual del practicante el guerrero se afana en alcanzar el punto en que pueda actuar como un relámpago contra sus oponentes sin tener que pararse a pensar o a razonar sobre cuáles son los mejores movimientos defensivos u ofensivos quienes pueden realizarlo dicen que la lucha se convierte en un ejercicio artístico placentero durante el cual la experiencia cotidiana de dualidad entre la mente y el cuerpo se transforma en una armoniosa culminación de la mente aquí nuevamente parece apropiado pensar que las artes marciales son una forma específica de flujo el flujo producido por los sentidos el goce de ver aquí vamos los pintores no sé es fácil aceptar el hecho de que los deportes el sexo e incluso el yoga pueden ser agradables pero poca gente va más allá de estas actividades físicas para explorar las capacidades casi limitadas de los órganos del cuerpo aunque cualquier información que el sistema nervioso pueda transmitir se presta a ricas y variadas experiencias de flujo ver por ejemplo a menudo se utiliza simplemente como un sistema para medir las distancias para evitar pisar al gato o para encontrar las llaves del automóvil ocasionalmente las personas se permiten disfrutar de la vista cuando un paisaje particularmente bello aparece frente a ellas pero no cultivan sistemáticamente la potencialidad de su visión sin embargo las habilidades visuales pueden ofrecernos un acceso constante a experiencias agradables menandro el poeta clásico expresó muy bien el placer que podemos obtener simplemente de contemplar la naturaleza el sol que nos ilumina a todos las estrellas el mar el paso de las nubes la chispa del fuego tanto si usted vive 100 años como si vive solamente unos cuantos nunca podrá ver nada mejor las artes visuales son uno de los mejores campos de entrenamiento para desarrollar estas habilidades he aquí algunas descripciones realizadas por personas versadas en las artes sobre la sensación de ser capaz de ver verdaderamente la primera es un encuentro casi zen con un cuadro y enfatiza la súbita epifanía de orden que parece provenir de ver un trabajo que personifica la armonía visual bueno esto se llama experiencia estética según Tatarkevix este maravilloso cuadro de Cezanne las bañistas en el museo de Filadelfia que de un vistazo tiene sentido no necesariamente racional pero las cosas encajan esta es la manera en que un trabajo artístico te permite obtener una súbita apreciación y comprensión del mundo lo que puede significar tu lugar en él lo que puede significar estos bañistas a la orilla del río en un día estival lo que puede significar la capacidad de liberarnos repentinamente de nosotros mismos y comprender así nuestra conexión con el mundo otro espectador describe la dimensión física de la experiencia estética de flujo fíjate el ya llama aquí dimensión física experiencia estética de flujo que aparece al choque que sentimos en el cuerpo cuando nos zambullimos en una piscina de agua fría dice cita cuando miro unos trabajos artísticos que me son muy agradables que considero realmente buenos tengo una reacción muy extraña que no siempre es gozo sino que a veces es como sentir un golpe en el estómago es como marearse un poco simplemente es el sentimiento de sentirse completamente abrumado y entonces tengo que buscar atientas la salida calmarme y tratar de acercarme a esa obra científicamente y no vulnerable con todas mis antenas abiertas lo que viene después de mirarlo serenamente después de digerir realmente cada matiz y cada pequeño detalle es el impacto total cuando te encuentras ante un gran trabajo artístico simplemente lo sabes y se emocionan todos tus sentidos no solamente no solo visualmente también sensual e intelectualmente este es el punto de vista de un espectador este es el punto de vista tal vez de un crítico de la experiencia estética que tuvo este crítico que siente la siente como un golpe en el estómago cuando algo le gusta la siente como un golpe en el estómago ajá pero esta experiencia estética como la siente el artista es mi pregunta no solamente las grandes obras de arte producen tales experiencias intensas de flujo para el ojo entrenado incluso los paisajes más corrientes pueden ser deliciosos un hombre que vive en uno de los suburbios de Chicago y toma el tren para trabajar todas las mañanas dice en un día como este o en los días en que el aire es claro como el cristal simplemente me siento en el tren y miro los tejados de la ciudad porque es tan fascinante ver la ciudad estar por encima de ella estar allí pero no ser una parte de ella ver estas formas y estas siluetas estos edificios viejos maravillosos aunque algunos estén totalmente en ruinas quiero decir es simplemente la fascinación la curiosidad de ver lo que me la curiosidad que me provoca puedo entrar y decir venir a trabajar esta mañana ha sido como venir a través de una pintura de Schiller porque él pintó las azoteas y las cosas con un estilo muy claro y realista lo que frecuentemente sucede es que alguien que se involucra totalmente con la expresión visual ve el mundo en estos términos como un fotógrafo que mira al cielo y dice este es un cielo de Kodakron vaya Dios eres casi tan bueno como Kodak ok claramente es necesario entrenamiento para ser capaz de obtener un grado de entusiasmo sensitivo en la visión hay que invertir bastante energía psíquica mirando hermosos paisajes y buen arte antes de que uno pueda conocer un cierto aire de Schiller en el paisaje de los tejados pero esto sucede en todas las actividades de flujo sin cultivar las habilidades necesarias uno no puede esperar el disfrute al practicarlas sin embargo si lo comparamos con otras actividades resulta que el ver es algo inmediatamente accesible aunque algunos que aunque algunos que artistas se quejen que mucha gente tiene los ojos de metal por ello es una lástima dejar esta aptitud subdesarrollada podría establecer una contradicción que en la sección previa hayamos visto como el yoga puede inducir el flujo al entrenar a los ojos ya va podría parecer una contradicción que en la sección previa hayamos visto como el yoga puede inducir el flujo al entrenar a los ojos a no ver ok puede entrenar a los ojos a no ver y que ahora aboguemos por el uso de los ojos para provocar flujo lo que pasa es que son como dos objetivos el objetivo es el flujo pero es que son dos medios como distintos esto únicamente es una contradicción para quienes creen que lo importante es el comportamiento en lugar de serlo la experiencia a la que conduce no importa si vemos o no vemos mientras tengamos el control de lo que nos sucede la misma persona puede meditar por la mañana y cerrarse a la experiencia sensitiva y puede mirar una gran obra de arte por la tarde con cualquiera de estas actividades puede sentirse transformada por la misma sensación de disfrute ahora el flujo de la música ok entonces todo el tema de la sensación de flujo vino en la página 166 167 el flujo de la música en todas las culturas conocidas el flujo de la música en todas las culturas conocidas la ordenación del sonido de manera que agraden al oído se ha usado para mejorar la calidad de vida una de las funciones más antiguas y quizá la más popular de la música es enfocar la atención de los oyentes en modelos adecuados al estado de ánimo deseado por lo tanto hay música para bailar para bodas para funerales para las ceremonias religiosas y para las ocasiones patrióticas música que facilita el romance y música que ayuda a los soldados a marchar en filas ordenadas cuando les llegan malos tiempos a los pigmeos del bosque de Ituri en África Central creen que su infortunio se debe a que el bosque benévolo que comúnmente les provee de todas sus necesidades se ha dormido accidentalmente y llegados a este punto los líderes de la tribu extraen los cuernos sagrados enterrados bajo el suelo y soplan durante días y noches intentando despertar al bosque y restaurar así los buenos tiempos la manera en que la música se usa en el bosque de Ituri es paradigmáticamente de su función en todas partes los cuernos pueden no haber despertado a los árboles pero su sonido familiar debe haber convencido a los pigmeos de que la ayuda estaba en camino y así serán capaces de enfrentarse al futuro con confianza la mayoría de la música que sale de los walkmans esto es un libro escrito por allá en los años 90 y estéreos actuales responde a una necesidad similar los adolescentes cuya frágil personalidad en evolución sufre amenaza tras amenaza en rápida sucesión a lo largo del día dependen especialmente del modelo apaciguador del sonido para restaurar el orden de su conciencia pero también lo hacen muchos adultos un policía nos contó si después de una jornada haciendo arrestos y preocupado por si me dan un tiro no pudiese encender la radio en el automóvil cuando voy de regreso a casa probablemente me volvería loco la música que es información auditiva organizada ayuda a organizar la mente que la escucha y por lo tanto reduce la entropía psíquica y el desorden que experimentamos cuando la información aleatoria interfiere con las metas escuchar música nos aleja del aburrimiento y de la inquietud y cuando la tomamos en serio puede inducir experiencias de flujo algunas personas argumentan que los adelantos tecnológicos han mejorado la calidad de vida al posibilitar que la música esté disponible tan fácilmente la radio los discos láser las grabaciones en cassette y cosas suenan con la música más reciente las 24 horas del día en grabaciones limpias como cristal este acceso continuo a la buena música se supone que puede conseguir que nuestras vidas sean mucho más ricas pero este tipo de argumentos sufre de la confusión usual entre comportamiento y experiencia escuchar durante días música pregrabada puede o no ser más agradable que oír una hora del concierto en vivo que uno había estado esperando con interés durante semanas no es oír lo que nos mejora la vida es el escuchar oímos música pero rara vez la escuchamos y pocos pueden conseguir flujo como resultado de todo ello como con cualquier otra cosa para disfrutar de la música hay que prestarle atención en la medida que la tecnología de la grabación nos proporciona una música demasiado accesible podemos dejar de valorarla y reducir nuestra capacidad para obtener disfrute de ella antes de la llegada de las grabaciones de sonido la actuación musical en vivo conservaba algo de la emoción que la música engendraba cuando estaba todavía enteramente involucrada en los rituales religiosos incluso la banda musical de una aldea y no digamos una orquesta sinfónica eran un recordatorio visible de las misteriosas habilidades necesarias para producir sonidos armoniosos uno se aproximaba al acontecimiento con expectativa con la conciencia de que debía prestar suma atención porque la actuación era única y no podía ser repetida nuevamente la asistencia a los conciertos en vivo de hoy como los conciertos de rock sigue participando de algún grado en algún grado de estos elementos rituales hay pocas ocasiones en que un gran número de personas sean testimonio del mismo suceso juntos que piensen y sientan las mismas cosas y procesen la misma información tal participación conjunta produce en un auditorio la condición que Emil Durkheim creo que se pronuncia así llamó la efervescencia colectiva o el sentimiento de que uno pertenece al grupo con la existencia concreta y verdadera Durkheim creyó que este sentimiento estaba en las raíces de la experiencia religiosa las condiciones de un concierto en vivo ayudan a que la atención se centre sobre la música y por lo tanto hacen más probable que la experiencia del flujo surja como resultado de un concierto y no cuando uno escucha el sonido reproducido pero argumentar que la música en vivo es naturalmente más agradable que la música grabada sería tampoco válido como argumentar lo opuesto cualquier sonido puede ser una fuente de disfrute si escuchamos adecuadamente de hecho como el hechicero Jackie enseñó al antropólogo Carlos Castañeda incluso los intervalos de silencio entre sonidos si los escuchamos con atención pueden hacernos disfrutar mucha gente tiene impresionantes colecciones de grabaciones musicales con la música más primorosa que jamás se haya escrito y sin embargo fracasan en disfrutarla la escuchan unas cuantas veces en su equipo de música maravillados por la claridad del sonido que produce y entonces se olvidan de escuchar música hasta que llega el momento de comprar un equipo más avanzado por otra parte los que sacan el máximo de la potencialidad para el disfrute que se haya inherente en la música tienen estrategias para obtener experiencia de flujo comienzan por tener unas horas específicas para oír música cuando llega el momento facilitan la concentración bajando las luces sentándose en su silla favorita o siguiendo algún otro ritual que enfoque su atención planifican cuidadosamente la selección de música que escucharán y se formulan metas específicas para la audición que empieza escuchar música normalmente empieza siendo una experiencia de los sentidos en esta etapa uno responde a las calidades de sonido que inducen las reacciones físicas agradables que están conectadas genéticamente a nuestro sistema nervioso respondemos a unos acordes que parecen tener una aceptación universal como el sonido que es un broso de la flauta o la llamada vibrante de las trompetas somos especialmente sensibles al ritmo de los tambores o del bajo el ritmo en que descansa la música rock y que algunos dicen que nos recuerda lo primero que escuchamos el corazón palpitante de la madre oído en el seno materno el próximo nivel de desafío que nos propone la música es el modo de escuchar analógico en esta etapa uno desarrolla la habilidad de evocar sentimientos e imágenes basándose en los modelos de sonido el pasaje de un saxófono lastimero nos recuerda la sensación de sobrecogimiento que tenemos cuando vemos las nubes de tormenta acumularse sobre la pradera el fragmento musical de Tchaikovsky logra que uno se visualice conduciendo un trineo a través del bosque nevado con sus campanillas sonando gracias al movimiento las canciones populares por supuesto explotan el modo analógico plenamente mediante letras de canciones que ponen palabras al estado de ánimo o a la historia que la música representa la etapa más compleja de la escucha musical es la analítica en este modo la atención cambia hacia los elementos estructurales de la música en lugar de fijarse en los elementos sensitivos o narrativos las habilidades para escuchar a este nivel tienen que ver con la capacidad para reconocer el orden subyacente a la obra y con los medios que consiguen la armonía incluyen la capacidad para evaluar críticamente la interpretación y la acústica para comparar la obra en cuestión con obras anteriores y posteriores del mismo compositor o con el trabajo de otros compositores comparar la orquesta el director o el conjunto con sus propias actuaciones anteriores y posteriores o con las interpretaciones de otros los oyentes analíticos frecuentemente comparan las diversas versiones de la misma canción de blues o se sientan a escuchar música con un plan que podría ser típicamente este veamos en qué es diferente la grabación del segundo movimiento de la séptima sinfonía realizada por von carayon creo que se pronuncia en 1975 de su grabación de 1963 o me pregunto si la sección de metal de la orquesta sinfónica de chicago es realmente mejor que la sección de berlín estableciendo estas metas escuchar se convierte en una experiencia activa que ofrece constantemente retroalimentación por ejemplo von carayon no sé si se pronuncia así ha ido más lento esta vez los metales de berlín son más agudos pero menos dulces al desarrollar habilidades analíticas de escucha las oportunidades de disfrutar de la música aumentan en proporción geométrica hasta aquí hemos considerado únicamente el flujo que proviene del oyente pero las gratificaciones son aún mayores para los que aprenden a hacer música el poder civilizador de apolo dependía de su capacidad para tocar la lira pan llevaba a sus auditorios al frenesí con sus flautas y orfeo con su música era capaz incluso de detener la muerte estas leyendas indican la conexión entre la capacidad de crear armonía con los sonidos y la armonía más general y abstracta que subyace al tipo de orden social que llamamos civilización conocedor de esta conexión Platón creyó que los niños debían aprender música antes que cualquier otra cosa aprendiendo a prestar atención a armonías y ritmos hermosos su conciencia entera lograría estar ordenada nuestra cultura parece poner poco énfasis en enseñar las habilidades musicales a niños y a jóvenes cuando hay que recortar el presupuesto de una escuela los cursos de música así como también de arte y de educación física son lo primero que se elimina es desalentador que estas tres capacidades básicas tan importantes para mejorar la calidad de vida generalmente sean consideradas superfluas en el clima educativo actual y en la actualidad o sea en 2023 imagínate sin una educación musical seria los niños se convierten en adolescentes que a causa de esta privación temprana deberán invertir cantidades enormes de energía psíquica en hallar una música propia formarán grupos de rock comprarán cintas y discos y generalmente se convertirían en prisioneros de una subcultura que no ofrece muchas oportunidades para hacer que su conciencia sea más compleja incluso cuando se enseña música a los niños surge el problema habitual se pone demasiado énfasis en la interpretación y demasiado poco en lo que experimentan los padres que empujan a sus niños a sobresalir tocando el violín generalmente no están interesados en si los niños realmente disfrutan tocándolo lo que quieren es que el niño lo toque lo suficientemente bien como para atraer la atención ganar premios y acabar sobre el escenario del Carnegie Hall al hacer esto pervierten la finalidad para la que se ideó la música la convierten en lo contrario en una fuente de desorden psíquico las expectativas paternales sobre el comportamiento musical frecuentemente crean una gran tensión y a veces una crisis total Loren Hollander quien de niño era un prodigio del piano y cuyo perfeccionista padre fue primer violín en la orquesta de Toscanini cuenta cómo solía conseguir perder el éxtasis cómo conseguía perderse en el éxtasis cuando tocaba el piano a solas pero también cómo solía temblar de terror cuando sus exigentes mentores adultos estaban presentes cuando era un adolescente los dedos de sus manos se congelaron durante un concierto y no pudo abrir sus manos hasta muchos años después algún mecanismo subconsciente más allá del umbral de su conciencia había decidido ahorrarle el dolor constante de la crítica paterna ahora Hollander recuperado de la parálisis psicológicamente inducida ocupa su tiempo ayudando a otros instrumentistas jóvenes con talento a que disfruten de la música de la manera que debería disfrutarse aunque es mejor aprender a tocar un instrumento cuando se es joven realmente nunca es demasiado tarde para comenzar algunos profesores de música se especializan en estudiantes adultos y ancianos y muchos empresarios con éxito deciden aprender a tocar el piano después de los 50 años cantar en un coro y tocar en un conjunto de cuerda aficionado son dos maneras de gozar experimentando la mezcla de las habilidades propias con las de otros los ordenadores personales ahora poseen un software muy perfeccionado que facilita la composición y que permite que uno escuche inmediatamente la orquestación aprender a producir sonidos armoniosos no es solamente agradable sino que al igual que el dominio de cualquier habilidad compleja también ayuda a fortalecer la personalidad el disfrute del gusto Joachimo Rossini el compositor de Guillermo Tell y de otras muchas óperas tiene una excelente comprensión de cuál es la relación que existe entre la música y el alimento lo que el amor es al corazón el apetito lo es al estómago el estómago es el director que dirige y anima la gran orquesta de nuestras emociones si la música modula nuestros sentimientos igual que lo hace la comida y todas las artes culinarias del mundo se fundamentan en estos en este conocimiento Heinz Meyer Leibniz el físico alemán que ha descrito recientemente varios libros de cocina repite la misma metáfora musical el goce a cocinar en el hogar dice comparado con comer en uno de los mejores restaurantes es como si un cuarteto de cuerdas tocase en el salón y lo comprásemos y lo comparásemos a un gran concierto durante los primeros 100 años de historia en los Estados Unidos la preparación de los alimentos era un asunto serio incluso hace tan solo 25 años la actitud general era que alimentar el cuerpo estaba bien pero que prestar demasiada atención a la comida era en cierto modo algo decadente por supuesto en las últimas dos décadas la tendencia se ha invertido tan exageradamente que las dudas anteriores sobre los excesos gastronómicos parecen estar casi justificadas ahora somos ahora somos gourmets y amantes del buen vino y nos tomamos los placeres del paladar tan seriamente como si fuesen los ritos de una nueva religión proliferan las revistas de gastronomía las secciones de alimentos congelados en los supermercados están repletas de platos culinarios esotéricos y todo tipo de cocineros realizan espectáculos populares en la televisión no hace muchos años el arte culinario italiano o griego se consideraban como la cumbre de las cartas exóticas a uno no encuentra restaurantes vietnamitas marroquíes o peruanos en cualquier parte del país donde hace una generación uno no hubiese podido encontrar nada más que filete con patatas en un radio de unos 150 kilómetros a la redonda de los muchos cambios que ha tenido lugar en los Estados Unidos en las últimas décadas pocos han sido tan sorprendentes como en lo concerniente al alimento comer como el sexo es uno de los placeres básicos que reconoce nuestro sistema nervioso los estudios realizados con el MMM de Ante Busca Personas han mostrado que incluso en nuestra sociedad urbana altamente tecnológica la mayoría de la gente todavía se siente feliz y relajada a la hora de comer aunque mientras estén sentados a la mesa carezcan de algunas de las otras dimensiones de la experiencia de flujo tales como la concentración la sensación de fortaleza o de autoestima pero en cada cultura el simple hecho de ingerir calorías se ha transformado con el tiempo en una forma de arte que ofrece disfrute y también placer la preparación la preparación del alimento ha evolucionado en la historia según los mismos principios que todas las demás actividades de flujo primero la gente aprovechó las oportunidades para la acción en este caso las diversas sustancias comestibles en su ambiente y como resultado fueron capaces de establecer distinciones cada vez más finas para las propiedades de los alimentos descubrieron que la sal conserva la carne que los huevos son buenos para cubrir y mezclar y que el ajo aunque si por mismo tenga mal sabor por sí mismo tenga mal sabor tiene propiedades medicinales y si se usa de forma sensata añade un sabor sutil a una gran variedad de platos mire señor usted como que en su vida ha cocinado porque el alma de una buena cocina está en el ajo ajo sofrito ligeramente sofrito jamás quemándolo tengo hambre tengo hambre negra vamos a comer vamos terminamos el esto y vamos a comer ay si vamos a comer ajá una vez fueron conscientes estas propiedades la gente las experimentó experimentó con ellas entonces elaboró las reglas para poner juntas las diversas sustancias en las combinaciones más gratas estas reglas llegaron a ser los diversos artes culinarios su variedad ofrece un buen ejemplo de la casi infinita gama de experiencias de flujo que pueden evocarse en un número relativamente limitado de ingredientes comestibles mucha de esta creatividad culinaria estaba destinada a los paladares de los príncipes con respecto a Ciro el Grande que gobernó Persia hace unos 25 siglos Genofonte escribe quizá con un toque de exageración los hombres viajan por toda la tierra al servicio del rey de Persia buscando bebidas que puedan agradarle y 10.000 hombres se esfuerzan en crear hermosos manjares para que él los coma pero la experimentación con el alimento no se restringe a las clases dirigentes las mujeres campesinas de Europa Oriental por ejemplo no estaban listas para su boda a menos que hubieran aprendido a cocinar una sopa diferente para cada día del año ¿What? ¿What? No joda en nuestra cultura a pesar del reciente interés sobre el arte culinario de la gastronomía mucha gente apenas distingue qué se pone en la boca eso soy yo que triste tengo hambre y por ello pierden la ocasión de gozar de una fuente potencialmente rica de disfrute para transilo sommelier para transformar la necesidad biológica de alimentarnos a una experiencia de flujo hay que empezar por prestar atención a lo que uno come bueno mude si aquí tú sabes asombra y también desalienta cuando los invitados se tragan el alimento preparado con gran cuidado sin dar muestras de haber reparado en sus virtudes qué derrocha de experiencia se refleja en esta insensibilidad desarrollar un paladar discriminativo como cualquier otra habilidad requiere de la inversión de energía psíquica pero la energía empleada se devuelve multiplicada por muchas veces en una experiencia más compleja ¿vas a buscarlo muchacho? ¿y vas a ver si te dan torta? no ¿y si me traes torta a mí? no tengo hambre las personas que realmente disfrutan comiendo desarrollan con el tiempo interés por un arte culinario en especial desean saber su historia y sus peculiaridades aprenden a cocinar en ese estilo no solo platos únicos sino comidas enteras que reproducen el ambiente culinario de la región si se especializan en las comidas del próximo oriente saben cómo hacer el mejor hummus dónde encontrar la mejor tahini o la berenjena más fresca si su predilección son los alimentos de Venecia aprenden qué tipo de salchicha va mejor con la polenta y qué tipo de camarón es el mejor sustituto para los escampi como todas las otras fuentes de flujo relativas a las habilidades corporales como el deporte el sexo o las experiencias estéticas visuales el cultivo del gusto solo conduce al disfruto si uno toma control de la actividad mientras uno se afana en llegar a ser un gastrónomo o un experto en minos porque es lo que está de moda porque es in queriendo dominar un desafío impuesto externamente entonces el gusto fácilmente se torna agrio ay ay mi amor qué linda esa pelicita pero un paladar cultivado ofrece muchas oportunidades para el flujo si uno se toma la comida y el cocinar con espíritu de aventura y con curiosidad explorando las potencialidades del alimento por sí por la experiencia en sí en vez de ser el escaparate de la propia pericia el otro peligro que tienen las delicias culinarias y aquí vuelven a ser obvios los paralelismos con el sexo es que puede convertirse en una adicción no es por casualidad que la gula y la lujuria estuviesen incluidas entre los siete pecados capitales los padres de la iglesia entendieron muy bien que este encaprichamiento por los placeres de la carne podía desviar fácilmente la energía psíquica de otras metas la desconfianza de los puritanos hacia el disfrute se relaciona con el temor razonable de que cuando la gente probase aquello que estaba programado genéticamente para ser deseado la gente querría más y se alejaría de las rutinas necesarias de la vida cotidiana ¿qué pasó con los niños de abajo? ¿todo bien negra? y se alejaría de las rutinas de la vida cotidiana para poder satisfacer sus apetencias pero la represión no es el camino hacia la virtud cuando la gente se prohíbe cosas a sí misma mediante el temor sus vidas quedan disminuidas se convierten en personas rígidas y defensivas sus personalidades dejan de crecer únicamente mediante una disciplina libremente elegida la vida puede ser disfrutada y mantenida todavía dentro de los límites de la razón si una persona aprende a controlar sus deseos instintivos no porque tiene que hacerlo sino porque quiere o sea experiencia autotélica podría disfrutar de sí mismo sin llegar a ser un adicto un devoto fanático de los alimentos es aburrido tanto para sí mismo como para los demás al igual que la seta que rehúsa disfrutar de su paladar entre estos dos extremos hay bastante espacio para mejorar la calidad de vida en lenguaje metafórico para varias religiones el cuerpo es el templo de dios o la embarcación de dios imágenes que incluso un ateo debería ser capaz de comprender los órganos y células integradas que constituyen el organismo humano son un instrumento que nos permite estar en contacto con el resto del universo el cuerpo es como una sonda llena de dispositivos sensibles que trata de obtener información de cualquier lugar del espacio es mediante el cuerpo que nos relacionamos los unos con los otros y con el resto del mundo mientras esta conexión por sí misma puede ser bastante obvia lo que negra ¿por qué te vas? mientras esta conexión por sí misma puede ser bastante obvia lo que tendemos a olvidar es lo agradable que puede ser nuestra maquinaria física ha evolucionado para que cuando usemos sus dispositivos sensoriales nos produzcan una sensación positiva y la totalidad del organismo resuene en armonía pero darnos cuenta de la potencialidad del cuerpo ¿qué pasó? pero darnos cuenta de la potencialidad del cuerpo para el flujo es relativamente fácil no se requieren talentos especiales ni grandes sumas de dinero todos podemos mejorar la calidad de vida al explorar una o más dimensiones ignoradas de nuestras capacidades físicas por supuesto es difícil para cualquier persona alcanzar altos niveles de complejidad en más de un dominio físico las habilidades necesarias llegan a ser un buen atleta llegar las habilidades necesarias para hay falta un para llegar a ser un buen atleta un bailarín un gourmet de la vista los sonidos o el gusto son tan difíciles de desarrollar que uno no tiene energía psíquica suficiente en su vida para dominar más de uno pero seguramente es posible llegar a ser un diletante en el mejor sentido de la palabra en todas estas áreas en otras palabras es posible desarrollar las habilidades suficientes para encontrar deleite en lo que el cuerpo puede hacer ah la que buena la la Gracias.